CINATA CALLES Y CIELO CANTANTE BARREIRO YONATA GUITARRITA SALAZAR ALI COMO LUCIANA DECIR LA CELA ¿SEÑOR? Hola que tal, yo soy Germán Gustavo Apellido Amigo de Luca Soy amigo, soy amigo no sabe el nombre ¿Dices de Cielos de por las rutas? Realmente no ¿Por qué? Yo me lo imaginaba Me hacía falta Dice CALLES Y NO RUTAS BOLUDO Son un montón de cosas, como dice Maxi Calles y Cielos porque son un montón de cosas Buenísimo ¿Qué pasó? Estuvimos laburando, estuvimos encerrados un año escondidos, laburando un montón Cambiamos el bajista ¿Por qué? ¿El mismo, él? No, no, no Leandro 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 Cantañano, le mandamos un abrazo al gordo No sé dónde anda, anda perdido Me he puesto en una dieta Vamos a entrenar juntos Paren, paren, paren Paren rotativos Silencio Tengo una teoría No sé si es cierta Que se pudrió el guiso Todos se separaron Entonces los que se quedaron con toda la banda Los equipos, todos Yo dije, tocamos el cielo Y los otros se quedaron en la calle Pero después se amigaron Se juntaron y se ponemos calle y cielo ¿Puede ser? ¡Está bien! Bueno, a la próxima que vayan a otra radio Expliquen esto ¿Cómo te ves tocando la batería? ¿Bien? ¿Hace mucho que estás con la banda? ¿Te lo bancás en tonero? ¿Qué onda? La verdad, en la banda estoy desde que empezamos Lo empezamos con un sueño de Johnny y yo O sea, los dos combinamos en un buen sueño de que es calle Yo no tocaba la bata Yo soy bajista Yo no cantaba Él no cantaba Sigo sin cantar Así que, bueno, nada La idea fue formar esto que hoy está sonando lindo Porque dentro de todo suena lindo Lo primero no sonaba tan así Pero nada, hace 5 años que estoy tocando la batería con ellos Nunca estudié nada Pero bueno, le meto ondas por lo menos Bueno, Guido apareció en octubre del año pasado Y desde ahí nos encerramos en la casa de Juan Le mandamos un saludo a Juan Cristaldo Que es una persona muy importante para la banda Nos brindó un espacio físico En el cual tuvimos casi 8 meses encerrados Matándonos encerrados ¡Guardia! ¡Guardia! Él, él tiene cara de pajero ¡Vamos, Luquita! Esto, esto, ¿te juntaron? Los pajeros, mirá, mirá Los tres pajeros, eh Que bueno, feliz cumpleo, cumpleo el año Queremos un añito ya en la banda Vamos, muy bien Más, más, más Más parlare yo de saber Por, 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 fue La banda anterior que tuvo usted Tuve varias banditas Eh... Tuve bandas de reggae, todo Pero así de rock esta fue una de las mejores No, que voy a cantar chistes Ya está Ya está No, no, no Hace un año que estoy con ellos Es espectacular la movida ¿Sabes contar chistes? ¿Sabes contar chistes? Otro pelado ¿Sabes contar chistes? ¿Sabes contar chistes? ¿Sabes contar chistes? Está seca la... ¿Cómo es el aljibe? Se secó. Se secó el aljibe. Bueno, pero sos el violín. Ahora hay que volver a regar. Claro, hay que volver a acabar. Preguntita, Lorena. Sí, ¿por qué estuvieron tanto tiempo guardados? ¿En qué trabajaron? Cuenten su trabajo, su material. Bueno, la realidad es que estuvimos trabajando mucho en lo que es el tema sonido. Mucho las canciones para poder encontrar lo que buscábamos realmente. Sonaba mucho... ¿Cómo explicarlo? A ver, era como una pelota de ruido, claro. La culpa del guatero que no toca la batería. No, la culpa era de todo. La culpa era de todo. Pero bueno. Exactamente. Bueno, y estuvimos encerrados trabajando un año preparando las canciones porque entramos a grabar hace, ¿cuánto? 15 días. Terminamos de grabar en Ático, acá cerquita. También le mandamos un saludo a Dani. El tío Dani Coe. El tío Dani Coe, tal cual. Grosso que... Un abrazo para el tío Dani. Tuvimos una experiencia extraordinaria. Hermosa. Y grabamos cuatro temas que a fin de mes estará el material ya. Estaba terminando la mezcla en estos días. ¿Van a tocar a Sadar? La fecha de Sadar, la vuelta. Cerramos el show. Alrededor de una hora y media quizás estaremos tocando, presentando todo el repertorio de la banda. Canciones nuevas. Hay una puesta en escena copada. Y bueno, se viene algo medio picante, ¿viste? Eso quería agregar con eso del hueco que quedó ahí, que medio que nos pusimos en el freezer. En realidad no, estábamos en la cueva, ahí horneando todo otra vez. Y con eso también vino un cambio también como así mental o de ideas o de apuntar a otras cosas. Antes era más impulso la banda. Antes creo que yo, todos coincidimos en eso. Era más impulso la banda. Juntarse a tocar y pasarla bien. Onda, juntémonos a tocar, pasámosla a recopado y todo. Tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo en diferentes lados. Nos gustaba tocar. Después decidimos, bueno, después de un tiempo, yo me fui un tiempo para solucionar algunos problemas personales. Aprender a tocar la batería básicamente. Sí, ese era el problema principal de todo. No, no, la verdad tuve algunos inconvenientes personales y tuve que solucionarlos. Y gracias a esa partida pude abrir mi cabeza musicalmente. Bueno, nada, me metí a pensar sobre la banda. Bueno, nos juntamos de nuevo después de casi un año. Y bueno, nada, estuvimos un año metidos en la cueva, como dijo Ale. Que aparte, eso de, o sea, el pasito atrás de eso, no quiere decir que estuvo mal ni que era necesario. Porque se nos empezó a abrir puertas de lugares que en realidad la calidad del sonido ya era otra. Nosotros empezamos a apuntar también a otros equipos y así un montón de cosas. Entonces, nada, fue como que nos empezamos a ver que nos podíamos lavar un poco más la cara, que todo podía ser un poco más prolijo. Entonces fue así que el paso de calle se decidió en un año. ¿Vos querés hablar? Yo ya lo sé. En un año de la cueva. ¿Tiene vodka esto? No, no está metido mucho tiempo en un proyecto tan de lleno, tan de cabeza, por cierta manera. Que te tirás así de palomita. Cuando te salís ves la perspectiva desde otro lugar. Y ahí es cuando uno también a veces crece. Creo que les pasó eso, más o menos. Sí, exactamente. Tal cual como lo describís vos. ¿Para qué hacemos entrevistas? Ya está, boludo. Ven a la calle, a la mierda, boludo. Claro, me tocó... ¿Quién te tocó? ¿Quién fue? ¿Quién lo tocó, el pelado? No, no, me tocó agarrar un proyecto ya empezado. Tampoco. Pobrecito. Y bueno, conocí a John ahí vía Facebook en un grupo ahí de músicos y me buscó. Estuvimos ahí hablando, escuché un disco de ellos. Me gustaba, me lo puse a tocar y una vuelta, todo que tocar, esto, todo así. Tocó uno a uno, a ver cuál estaba mejor. Él me dice un día que tenían que probar un bajista y no sé qué es lo que le había fallado el bajista y me avisó como a las 3 de la mañana si yo podía ensayar al otro día. Al otro día él me pasó un par de canciones con la guitarra criolla y ahí fui. Y arrancó toda la movida de calles. ¿Cómo entraste con el proyecto? No, yo soy un poco más serio, qué te voy a decir. Relajá, estás transpirando como puto nuevo. Tranquilo, tranquilo. No, te dejaron, entraste con este, digamos, pudiste componer, sos de componer, te integraron para componer estos culiados o qué? No, por ahora estoy metiendo cosas de bajos armados del otro bajista. Sí, yo hago mis canciones, tengo todos los temas propios, pero todavía no. Recién el año que viene vamos a arrancar bien con lo que es mis ideas y todo eso. Acá, ¿se banca un show entero? Sí, sí, se banca. Me lo vi flojito, boludo, lo vi cuatro temas. ¡Ay, todo calor, qué agüita! ¡Ay, me cae! Tengo algo para decir en su defensa. Está el 60 porque viene, no sé, se comió una escaramuza. Y me lo cagaron a palo un poco, se lastimó todo. Bueno, está con el hombro. Y acá la dama, la damisela, también está resfriado. Sí, sí, es verdad, estuve hace 10 días y así no me puedo componer. ¿Ah, y por eso te la agarraste conmigo? Claro, Lore, por eso me la agarré con vos. Está muy bien. Agradecé que yo no estoy resfriada porque si no que saqué terminamos las piñas. Seguro, ahí por WhatsApp. Está como Validari, pero bueno, está resfriado. ¡Achish, achish, achish! A ver, cantate un Mujer Amante. Le pegó un do ahí nomás, ¿eh? Chicos, quiero agradecer por que hayan venido, por que hayan confiado en Zinnasta. O capaz estaban al pedo y dijeron vamos a Zinnasta, ¿no? Bueno, no importa. Romper todo, muchachos. Un temita para los oídos quisquillosos. Para los oídos exquisitos. Inspirado en el gran y querido Nietzsche de su hermoso libro Hacía a Blosaratustra. No entendí una mierda. ¡Esto fue Zinnasta! ¡Esto fue Zinnasta! Solo un miligramo para volar La garganta raspa Ya no la aguanto más ¡Esto fue Zinnasta! ¡Esto fue Zinnasta! ¡Esto fue Zinnasta!